Música ¿Cómo están gente? Espero que se encuentren muy bien Si, leyeron muy bien el título, vamos a probar el rifle PR900W a una distancia de 100 metros Tenemos posicionado un cartón a una larga distancia, cuyo punto de impacto refleja una moneda de 100 pesos Está pintado en azul, muy notoria con esta mira, la que por cierto es marca GAMO 3 a 9 aumentos por 40, con paralaje frontal, excelente mira para un rifle PSP, ojalá lo puedan encontrar Y más encima, estamos utilizando los postones favoritos de este rifle, los más populares, JSB 15.89 Grainz Tenemos las mejores condiciones, no hay viento prácticamente hoy día Utilizando los mejores postones, una buena mira, vamos a ver cómo se comporta este rifle Porque si, yo en videos anteriores he criticado mucho el desempeño de esta clase de rifle a larga distancia Pero antes de decir puras palabras, hoy quiero compartir con usted la verdad y cómo se comporta Yo no tengo mucha expectativa, de hecho no sé si todos los disparos incluso darán en el cartón Pero una imagen vale más que mil palabras, así que comencemos Y perfecto, giramos un poco el banco y el retículo está exacto en la posición Vamos a empezar con un primer disparo No veo impacto en el cartón Vamos a empezar con un poco más Vamos a subir un poco más Es ridículo Ahí veo un impacto Impacto en el cartón, aunque en una posición muy inferior No tenemos un grupo consistente Va otro disparo Increíble la tardanza con que se demora en llegar el postono a unas instancias de 100 metros Escucho el disparo llegar después de un buen rato No 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 O sea, el grupo está mucho más que grande Está excesivamente grande Bien, voy a ingresar un nuevo cargador Bien, voy a ingresar un nuevo cargador Bien, voy a ingresar el nuevo cargador Dos cargadores, catorce disparos Vamos con la cámara a mirar el blanco Bien gente, aquí nos encontramos ante el objetivo de cartón Y, uff, a ver que tenemos aquí Tenemos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Nueve impactos, y yo disparé catorce postones Vaya, y no veo rastros en las cortezas o en las hojas A ver, esto, no, no puede ser No, no tiene orificio de salida tampoco Eso no es un postón Pero, muy bien gente, estos son los resultados a 100 metros Como pueden ver, hay cinco disparos que no alcanzaron ni siquiera el cartón El cual, por cierto, es muy grande Tengan como referencia mi mano Yo noté que en el primer disparo ni siquiera toqué el cartón Entonces, de inmediatamente empecé a compensar Cuatro mil dots Tomando como referencia siempre el punto azul Cuatro mil dots Recuerdo que logré primero esto Y de forma errática lo que ven aquí Pero, como les digo, hay cinco disparos que ni siquiera están en el área de cartón La verdad, si soy sincero con usted Yo esperaba peores resultados Pero, como les digo Las condiciones climáticas están perfectas Tengo un banco de tiro también La mía telescópica es buena Buena munición también, JCB Estos son los resultados que tienen Para un rifle de gama baja como el PR900W No regulado Y usamos los primeros 14 tiros Que son técnicamente los mejores Ya que, como bien explicado antes Desde el disparo número 20 al número 30 La potencia disminuye hasta los 720 pies por segundo Esto los obtuvimos con el mejor rendimiento de la autonomía del rifle Con los disparos más poderosos Sobre 800 pies por segundo, incluso Pero, no sé qué opinan Como pueden ver Estamos muy lejos 100 metros Muy bien gente Creo que como conclusión Puedo decir que El rifle no se desempeña bien a 100 metros Puedes alcanzar un objetivo Pero Prima más bien la suerte que la habilidad Hay 5 impactos que ni siquiera dieron con el cartón Y estamos en unas condiciones Inmejorables Yo creo que En circunstancias de cacería Por ejemplo un conejo Que puede moverse La persona o el cazador puede estar de a pie Yo creo que los resultados aún serían peor Y una agrupación mucho más amplia Podrías hacer el trabajo Pero Hay que tener esto en cuenta Si les gustó el video Dejen su like Compartan Y por favor Digan su opinión En la caja de comentarios Para leerla Y ver qué dicen Qué experiencia ustedes han tenido Con el rifle PR900 A distancias largas Nos vemos la próxima Chau